Miren, había un sombrero vaquero, un rifle y una guitarra. Ten mucho cuidado con eso. No, tranquilo, no está cargado. Y se me cayó la puta nariz. Oye, Johnny, acabaste. Y aquí, amigo. Digo, increíble. Disculpe, doctor, su esposa lo llama. Dice que es una emergencia. Discúlpenme, ya regreso. ¿Quieres verlo? ¿Eh? ¿Quieres ver a tu hijo? Desde aquí lo veo, muchas gracias. Míralo de cerca, es tu hijo. No, 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 por favor, no, entiende, no. Ya fue mucho, te acercaste mucho. Es hermoso, ven acá. Sí, te encánchame estos. Pero qué chico. Ay, idiota. ¡Ay, no! Pendejo, puedes ser el hijo de alguien. No fue mi culpa, Iker Casillas, tenías que atraparlo. Hay que buscar algo para recogerlo. Hay vasitos por allá, puedes usarlos. Con esto. No, así no funciona, usa dos, empújalo con el otro. ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! ¡Puta madre! ¡Ay, por Dios! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta madre! Se me pegan los ojos, está muy pegajoso. ¡Putísima madre! ¡Ay, no mames, se me metió en la boca! Espera, que tengo que subirlo a Facebook. ¡No! Hashtag lunes de lechita. ¡Válgame, Dios! ¡Ay, por favor, discúlpenos, discúlpenos! Estamos apenados. Bueno, creo que no es tan grave, son las muestras rechazadas por anemia. Ah, ¿ya oíste, Johnny? Estás cubierto de semen de negro rechazado, pareces una Kardashian. ¿Un bebé? ¿En serio? Sí, es que si tuviéramos un hijo que amar, nos enseñaría a amarnos otra vez. No inventes, Teddy. Espero que no estés mintiéndome. Te juro por Dios que no es mentira, creo que serás una mamá increíble. ¡Ay, Dios, esto es broma! Porque creo que sería la pompa como mamá. ¿Entonces qué, nos perdonamos? ¡Nijo! ¡Ay, te amo! ¡Te amo mucho! ¡Ay, mi vida, también te amo! ¡Vamos a ser un bebé! ¡Hagamos un bebé! ¡Ahora! ¡Avísame! Tuvieron relaciones sexuales sobre una pila de carne para hamburguesas que le íbamos a vender al público para celebrar el Día de la Independencia. Me la cogí con un paquete de chicles y lo puse de vuelta en el anaquil y un anciano lo compró. Eso requiere huevos. Necesitamos huevos. ¿Qué te pasa? ¡Eres mesera! ¡No construyes cohetes! Ah, pinche gordo. Veinte dólares a que le meto un pedazo de galleta en la raya. Ah, déjame tratar. Fui pitcher en el equipo de Softball en Arizona. ¿Y cuál era su mascota? ¿Un condón roto? ¡Cállate, burro! ¡Au! ¡Esto es tremendo! ¿Quién fue el güey? ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Esto tiene que ser una broma! Ah, quedamos como idiotas por tu culpa. ¡Él lo hizo! ¡Les juro por Dios que los voy a matar! Ah, señor, me disculpo por mi hijo de cinco años. ¡Ay, perdón! ¡Discúlpeme, señor! ¡Le cayó la galleta en las pompis! ¡Perdón! ¡Óyeme, cabrón! ¿Qué haces? ¡Hashtag! ¡Pasándome la de huevos! ¡No mames! ¿Estás idiota o qué? ¡Ah, pues me la debías, estúpido! ¿De qué hablas? ¡Solo estaba jugando! ¡Ah, pero no hables con la boca llena! ¡Vete a la mierda! ¿Ustedes pueden? ¡Sí pueden! ¡Más fuerza en las piernas! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Ay, Dios! Oigan, una pregunta. ¿Anoche solo se besaron o hubo dedos de por medio? ¡Buen trabajo!